Bueno, estamos en Tribunales Federales, en la Justicia Electoral, acá sigue la actividad. Parece que hubiésemos votado hace, no sé, un mes, pero hace apenas menos de cinco días que tuvimos las elecciones y la actividad acá está plena, están con la impugnación de boletas, los partidos vienen a revisar en lo que es el escrutinio definitivo. Pero mientras tanto vamos a hablar con el Secretario Electoral porque una de las cosas que llamó la atención, por lo menos en la elección, fue la falta de constitución de mesa. Ahora, muchas veces se ha hablado de la sanción para los que no vamos a votar, pero le vamos a preguntar a Guillermo Fernández si hay sanciones para las personas que debían presentarse como autoridad de mesa y no se presentaron. ¿Qué tal? Bueno, sí, en realidad el Código Electoral establece una sanción que va de seis meses a dos años. Esa es la sanción que establece. Nosotros tenemos que determinar todavía, una vez que concluya el escrutinio definitivo, que es el que está ocurriendo, determinar quiénes fueron las autoridades que se hicieron presentes y quiénes se hicieron cargo de la mesa. En realidad hay que aclarar que toda la mesa se constituyeron y pudo votar la gente. De hecho que se logró un 68% de ciudadanos que votaron. Dicho esto, recién ahí vamos a poder cruzar con las 18.000 autoridades que teníamos para ese día, quiénes fueron y ahí determinarles el comportamiento. Desde ya les digo que están justificando la inasistencia constantemente, suenan los teléfonos y acompañan documentación para justificar la inasistencia. Pero para una autoridad que falta, no es lo mismo la responsabilidad, me imagino, que para un votante que falta el domingo, que faltó el domingo. No, absolutamente no. De hecho que el votante tiene una multa. La autoridad de mesa es una conducta mucho más disvaliosa, el no ausentarse sin dar aviso o sin justificar en debida forma. Porque en realidad deja, pone en peligro la posibilidad de expresarse en cada mesa de 345 ciudadanos, ¿no es cierto? Es una responsabilidad mucho mayor. La semana pasada hablábamos de la cantidad de renuncias y todo como autoridad de mesa. Es una conducta realmente no es tan disvaliosa, volviendo a usar el mismo término, ya que nos da oportunidad de reemplazarlo, ¿no es cierto? Pero, ¿estamos hablando de una sanción económica, Fernández? No, no, como te decía, hay una sanción que establece el Código Electoral Nacional, que está en el 132, que va con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. ¿Puede ir alguien detenido por no haberse presentado como autoridad de mesa? No es que vaya detenido, sino porque todas las penas privativas de la libertad, menores de 3 años, tienen exención de prisión. Pero sí son un antecedente y que agrava cualquier otra situación, ¿no? O sea, ¿estamos ante un delito? Exactamente, exactamente. Está previsto en el Código Electoral Nacional. ¿Qué pasó el domingo que sucedió esto? ¿Cuál es la reflexión que hacen ustedes dentro del abanico de sorpresas que ha tenido las pasos de este domingo? Y sinceramente nos sorprendió todo, porque si bien habían renunciado mucho, como decíamos, lo habían hecho un número del 39%, pero me parece que el ausentismo fue mayor, de todas maneras lo vamos a determinar recién cuando crucemos autoridades con designados, y bueno, la verdad que nos sorprendió mucho. También hay una, decíamos por ahí, la falta de incentivo en cuanto a lo que era la compensación. El pago. El pago, que era una suma de 10.000 pesos, que si era ridículo el domingo, hoy mucho más. ¿Y eso se puede actualizar teniendo en cuenta la importancia de la próxima elección? ¿Están pensando en actualizar el monto de pago para las autoridades? Sí, si bien cuando se designó ese pago, era para todas las elecciones, ya nos parecía que iba a ser una situación que iba a poner en peligro el tema de las elecciones, así que todos los distritos hemos requerido, a través de la Cámara Nacional Electoral, lo estamos intentando gestionar para que se modifique esa compensación y sea más seductora para la autoridad de mesa. Por último, le pregunto, porque me imagino que en el tono que usted ha hablado, creo que muchos que han faltado y nos están viendo se pueden haber sorprendido. ¿Cómo pueden justificar y cuáles son los pasos a seguir para justificar la ausencia del domingo? Sí, bueno, en principio el código, cuando dice de la notificación, tiene tres días para comunicar. Hoy en día, como estamos haciendo el escrutinio provisorio y hasta tanto podamos generar ese listado que le vamos a correr vista al señor Procurador Fiscal, a los fines que determine la conducta a seguir, ¿no es cierto? Bueno, hay unos días más, que será hasta el lunes, martes, la semana que viene, que podrán, la gente justifica, siempre puede justificar, ¿no es cierto? Pero hasta que no esté incluido en ese listado. Bueno, gracias Guillermo Fernández. Bueno, dos datos importantes que quedan de esta conversación, de esta entrevista. La sanción para las autoridades de mesa que no fueron lo mismo, que ha sido sorprendente la cantidad de mesas que demoraron en constituirse. Y por otro lado, la actualización necesaria, porque hay que ver ahora cuánto, si las PASO eran caras, hay que ver cuánto va a costar ahora la próxima elección. Ahí está, muy bien Freddy, sí, es cierto, ¿no? Y además la cantidad de mesas que tuvieron dificultad para abrir fue realmente importante. Ellos de la prisión también, bueno, no van a ir presos obviamente, pero eso genera un antecedente también. Claro, claro. Gracias Freddy, muy amable, ¿eh?